Como comentaban algunos que lo que acabamos de ver en el bloque pasado parece como muy denso, pues nada más como para retomar, pues vamos a hacer un ejercicio usando la vinculación con Git y GitHub de un repositorio, ¿no? Entonces pues para eso también vamos a usar varios paquetes y el primero que vamos a ver pues es here, ¿no? Que es un poquito muy útil porque pues te permite que en lugar de tener paths absolutas o al menos súper específicas de tu escritorio, o sea de que pues tienen la carpeta de argumentos y tal y tal, ¿no? O sea que nadie más en la vida va a tener, pues entonces tiende a ser un poco complicado cuando uno quiere implementar esos códigos en distintas posiciones o en distintas computadoras. Entonces pues básicamente lo que hace here es buscar heurísticamente la red del proyecto en el que te encuentres y ahí se va a posicionar. No es que cambie tu posición en el directorio, solo que la va a recordar y tú eventualmente en lo que vayas a hacer puedes acceder a esa path. No, entonces básicamente es, pues ahorita no creo que necesitemos correr código. Bueno, ustedes tal vez si quieren este, pues no sé, creo que ya deben tener instalado este paquete, ¿no? Pues si no sería install package, pero pues pueden irlo cargando en su espacio. Y en el momento en que ustedes lo carguen, pues les va a dar la path. Y bueno, quizá puede ser útil verlo. Entonces, por ejemplo, pues lo cargo y este, bueno, no se ve, no se ve, pero si corriéramos este, pues ya aquí me dicen, ¿no? Pues esta es la posición de here, y es este, pues esta parte de mi, de mi directorio. Pero, este, pues si notan aquí estoy usando dos puntitos y eso es importante, sobre todo con este paquete, porque pueden tener algunos errores de que se, como que R no sepa diferenciar de qué paquete estás pidiendo la función. Entonces, básicamente aquí le estamos diciendo, ah, bueno, la función de here, de el paquete here, ¿no? Y este lo pueden usar para cualquier otro paquete. Aquí, pues les pongo esto de cómo saber en qué directorio nos encontramos y cómo cambiarlo, ¿no? Que en este caso, pues, pues sí, estoy en el mismo lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quisiera cambiarme, en este caso no tengo otra carpeta, pero si tuviera otra carpeta, pues pondría el nombre de la carpeta. Con CW, pues me lleva esa dirección. Y ya, este, pues, esto es útil porque a veces si no estamos bien posicionados, las cosas pueden salir mal, ¿no? Que eso, creo que eso lo vamos a ver ahorita con Elisa, las cosas. A ver, pues ya vimos el CW para dirección. Pero, como les decía, con here podemos evitar poner las pads y solo indicar, pues, a qué lugar queremos, como en este formato. Entonces, pues, aquí no tengo, no tengo el directorio, pero podemos crearlo. Que, de hecho, está acá abajo, ¿no? O sea, como crear un directorio usando here. Aquí el doc directory se llamaría así. Este, y entonces ya me creo ese directorio aquí. Entonces, pues, esta línea ya podríamos correrla sin problema, ¿no? Podríamos poner ese directorio. Entonces, esto nos debería posicionar dentro de este escritorio. Y lo checaríamos con el getW. Para checar que realmente esté ahí. No sé por qué tuve que hacerlo dos veces. Pero pueden ver que, este, pues ya estamos dentro de este subdirectario. La otra cosa de here es que no importa que estés de ningún súper directorio anidado, como hasta el final. Como digamos que hago miles, que mil folders y uno dentro de otro. No importa, here, pues ya está posicionado y va a tratar de, como, conseguirte la dirección que tú quieras, ¿no? Acá tengo otros ejercicios también de, bueno, pues, a lo mejor, aquí está muy sencillo, pero a lo mejor están trabajando con datos muy pesados y, pues, a lo mejor no los van a usar o los van a usar en otros scripts. Entonces, tal vez es importante que ustedes tengan un archivo con esos datos. Entonces, con estos, este, comandos, ustedes son, pueden, este, guardarlos en, en este caso, en este archivo, ¿no? Que está posicionado en la root, en la raíz del proyecto, ¿no? Entonces, ya, básicamente, cuando quieran, pues, tendrían que poner load y igual el mismo, ¿no? Como de, busca en este escritorio, en este proyecto, este archivo. La otra, pues, es como, igual, hacer subdirectorios y crear archivos. En este caso, por ejemplo, pues, ya creamos un directorio, pero podríamos, este, crear un archivo con este comando. Entonces, pues, lo corro y, este, y, pues, bueno, aquí es todo mal. No le puse un punto file, ¿no? Pero, pues, lo cumplí. O sea, aquí está el archivo y esto, pues, lo podemos abrir. Y ya aquí lo puedes editar, ¿no? Y lo guardo. Entonces, este, este archivo estaría dentro de su directorio y, pues, el nombre. Con este comando, pues, nada más como para que vean que, si pueden abrir, ¿no? En este caso, yo lo abrí desde acá, pero si lo quisieran hacer desde el comando, pues, esta sería la línea, ¿no? Y lo otro que también puede ser útil es, este, pues, tener una lista de todos los, este, archivos que tienes en el directorio actual, ¿no? En este caso, pueden ver acá o acá, que, pues, tengo el directorio actual, tengo el nombre del archivo, tengo un MacDow, el HTML de este, y el .artproject, ¿no? Que acá les podemos ver. Entonces, este, pues, sí, puede ser muy útil. No sé, a ustedes se les puede ocurrir otra cosa de cómo usar, este, el paquete de Gira. Pero, pues, sí, o sea, básicamente es para no tener mejores prácticas de cómo usar, ¿cómo puedes poner otra dirección en Gira? Este, pues, tendrías que, o sea, como les decía de que en el momento que usted descarga en el paquete, ese es el momento en que se posiciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí, este, tengo aquí esta parte, en donde yo puedo abrir distintos, este, proyectos que tengo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál podemos ver? Este. Y, ahorita, me va a cambiar completamente. Entonces, por ejemplo, creo que esto es para, bueno. El Gira ya está en, en el siguiente, este, proyecto que es el que tienes activo. Entonces, este, creo que no fue necesario ni siquiera volver a cargar el Gira. ¿Eh? Aquí te vuelvo a decir, ¿no? Como que empieza en esta parte. Ah, ok. Entonces, si quiero cambiar mi carpeta, debo de reiniciar mi sesión. Pero, este, no, porque, o sea, siento, si te estoy entendiendo bien. Siento que si reiniciaras tu sesión, más bien te quitarías en el mismo proyecto. Entonces, de alguna manera, eso no cambiaría nada. Porque además el Gira siempre va a estar en la base, ¿no? O sea, la base de tu proyecto. O sea, si tienes muchos, muchos folders, este, tú tendrías que dirigirte a ellos. Pero, lo que hicimos aquí es más bien cambiarte de proyecto completamente. O sea, por ejemplo, este es lo que van a hacer ahorita con Elisa. Es completamente diferente el proyecto. Entonces, este, pues, ahí sí es donde sirve. De alguna manera estarías saliéndote, ¿no? Y, bueno, ahorita vamos a volver a, me parece que este es el proyecto que estoy usando. Entonces, ya vimos algunas funciones de Gira. Y ahora, esta USB, pues, es como más amplio. O sea, por ejemplo, el Gira, el manual de paquete es como de unas cinco hojas. No recuerdo mal. Muy, muy pequeño. Este, pero USB, pues, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, es muy amplio. Y me parece que se puede usar como para, este, creación de paquetes. Entonces, como que te solucionan muchas cosas en este paquetito. Entonces, por ejemplo, ustedes ya lo usaron en la sección pasada. En donde Leo les enseñó a inicializar un proyecto de RStudio. Y a abrir este, en este caso, aquí voy. A abrir un archivo de R. Y con UZ, ¿no? Que en este caso, pues, es un poco amigable la interfaz de RStudio, ¿no? Entonces, pues, podrías aquí poner mi file y ya abres tu archivo. Pero, creo que lo interesante de usar USB de UZ, es que este comando te va a crear la carpeta de R. Y estos archivos que vayas creando, los va a ir metiendo dentro de la carpeta. Entonces, por ejemplo, vean. Yo no tengo ningún escritorio de R. Entonces, si yo corro esta línea. Pues, aquí ya está mi nuevo archivo que le mando para esta prueba. Y aquí podemos ver que ya me creo el directorio, ¿no? Y está acá lo archivo. Entonces, este, creo que está, está bien para que sigan teniendo su orden. O sea, porque, pues, también lo interesante de usar estos, este, herramientas es como que tengamos un buen control de, bueno, en esta carpeta tengo imágenes. En esta carpeta tengo mi script. Entonces, pues, ayuda bastante. Y, pues, aquí también podemos dejar una nota, ¿no? Como, luego, no puedes. Y, pues, lo guardamos. Pues, ustedes pueden checar igual el manual para ver algunas otras cosas que puedan hacer. En este caso, pues, todo lo que sigue va básicamente a usar bastante de USB. Pero ahora para Git, GitHub. Y, pues, entonces vamos a, a esta parte de Git, GitHub. O sea, ya tenemos nuestro proyecto de RStudio, ¿no? Y, pues, está nuestra computadora. Pero, pues, este, con Git, que es el software, podemos llevar un mejor control de nuestros archivos, ¿no? Como, ah, esta es la versión de hoy. Pero a lo mejor en unos días la actualizo y añado cosas que acaban de surgir. Y así. Entonces, puedes tener un buen control de, un buen control de los cambios que vas teniendo. Entonces, eso es útil para ti, ¿no? Porque, pues, tú mismo o misma puedes, este, checar tus controles. Pero también la otra parte es GitHub, ¿no? Que, básicamente, pues, es Git, pero en web. Y, este, y da la posibilidad de que puedas compartirlo. Entonces, este, lo hace colaborativo. Y es como impresionante, ¿no? Porque hoy en día cualquier cosa tiene GitHub. Y tú puedes agarrar los, este, no sé, pues, la comunidad de informática tiene su GitHub y ahí tienen su repositorio. Y puedes ir a checar los scripts, los puedes bajar, plonar, este, tratar de modificar, sugerir modificaciones y todo eso. Entonces, pues, pues, este, muy, muy importante. Para esta parte, pues, obvio, tendríamos que tener una cuenta de GitHub. Me imagino que ya la mayoría la tienen. Pero si no la tienen, pues, creo que es el momento de crearla. Porque, pues, ahorita lo que voy a hacer y lo que vas a realizar, pues, requiere, este, la cuenta, ¿no? Pues, aquí está como, como, este, meterte. Pero es bastante fácil. Creo que es muy fácil hacer una cuenta. Y la otra cosa es que vamos a, también, requerir instalar Git en las computadoras. Listo, porque algunos de los paquetes, que en este caso es GitCreds, este, lo requieren. Entonces, pues, igual aquí está el link que te lleva como a esto, ¿no? No sé, algunos tendrán Linux, Macs o, este, Windows, ¿no? Y ya, pues, descargas el archivito y, este, y lo instalas. Entonces, estas dos cosas que creo que tal vez requieren unos minutos, no lo sé, para que lo vayan checando. Y dentro ya de la sesión, vamos a requerir estos tres paquetes. Que, sobre todo, necesitamos los primeros dos, eh, GitCreds y, ya, eh, sobre todo, ya, no, los dos. Pero, entonces, ahí están, lo instalan y, pues, los cargan. Pues, ahora, lo que vamos a hacer es pedirle a, a GitHub que nos otorgue permisos en esta computadora. Entonces, vamos a solicitar un token de acceso personal, ¿no? Entonces, no, esto, pues, se va a mostrar una vez y, sí, o sea, siempre puedes pedir más, ¿no? Si tuvieras otras computadoras o así, puedes, este, seguir pidiendo otros tokens. Bien, y, pues, eso, es para que nos den los permisos y desde nuestro RStudio podamos, este, hacer los cambios. Aquí les voy a enseñar este pedazo de código. Nada más les pongo aquí que esto podría hacerse desde la web. O sea, desde la web puedes solicitar el token con este link y te lleva a la página de GitHub. En este caso, pues, ya, a lo mejor te pide, pues, iniciar sesión, ¿no? Pero, pues, ya, y ustedes pueden ver que yo ya tengo aquí una, un token, ¿no? Que, yo le puse que se llamara ejercicios, ¿no? GitHub, para ejercicios. Este, eh, pero, pues, las mismas diferencias que notaríamos de nuevo, dentro de lo que vamos a hacer ahorita con el código y lo que es a entrar con, con el link de GitHub, es que con, eh, los comandos vas a tener ya unos pre-rellenados de, de ciertos parámetros que ahorita vemos. La otra cosa que vamos a ver es lo de expiración. Entonces, con esto, pues, vamos a mi R, por ejemplo. Y este es el primer chunk de, de los datos. Entonces, el primer comando sería de use this, create GitHub token. Que, como les digo, es como el link de arriba. Y este nos direcciona otra vez a, a GitHub. Y aquí está, ¿no? Como esta es la página para la creación de un nuevo token. Entonces, en este caso ya te sugiere el principio de tu path, ¿no? Es de R. Y aquí podemos hacer otro nuevo, ¿no? Prueba. Prueba. Nueva. Por ejemplo. Y pueden ver que ya algunas cosas están marcadas. En general no es necesario modificarlo, ¿no? A menos de que necesites algo muy específico. Pero para lo que vamos a hacer, eh, está muy bien. Lo único que tal vez quería modificar es esto de acá. Sí. Ah, y vamos. Es lo que iba, es lo que iba a decir. Que de hace poco, no me acuerdo, creo que este mes o algo así, cambiaron la expiración de los tokens. Y también cambiaron los tokens. Antes eran de 40 caracteres. Y ahora me parece que les aumentaron un prefijo indicando de qué tipo de token se trata, ¿no? También aumentaron lo de la expiración. Entonces, por ejemplo, pues si eres muy meticuloso con tu seguridad, pues tal vez querrás tenerlo 7 días. O incluso podrías decir mañana que se venza, ¿no? Con el calendario. Dices, no, pues mañana quiero que se venza mi token. Y a lo mejor diario los dos cambiando. A lo mejor no te importa y no le pones expiración. Pero incluso GitHub te va a decir, este, no es una buena idea, ¿no? No hagas eso. Y, este, pues creo que también notaron que, por ejemplo, el mío. Bueno, es que ya no dueran. Y ya lo modifiqué hace ayer, me parece. Pero yo lo tenía igual con una expiración que no venza. Entonces igual te da como el warning. Por favor, trato de no usar esto. Pero en este caso, pues, este, no sé. A lo mejor para efectos de esto, pues te interesa a todas las semanas, ¿no? Pero tal vez si quieres todo el mes usar esto, pues es un poco conveniente dejarlo en 30 días. Entonces, por ejemplo, pues voy a hacer una nueva, un nuevo token. Y ya le puse aquí prueba nueva de que me dure 7 días. Y le doy generar token, ¿no? Entonces aquí ya me sale el token que no deberían verlo. Pero, pues, bueno, o sea, lo puedo volver a cambiar y no pasa nada. Pero básicamente si ustedes pusieran este token en sus respectivos computadores, pues... Entonces lo copias, porque ya no va a volver a salir. Entonces es importante que no olviden eso. Y ahora nos vamos a el siguiente comando, que sería... Darle a git creates tu contraseña y que la guarden. Entonces ya no es necesario que cada vez que quieras usar GitHub tengas que iniciarse así. Entonces aquí, pues, por ejemplo, yo ya tenía un token que me está... Entonces, pues, me va a preguntar si quiero guardar, este... Conservar la credencial o si la quiero reemplazar o la quiero ver, ¿no? O sea, la actual. Entonces, en este caso, pues, yo sí quiero cambiarla. Y sería en dos. Y me va a preguntar esto. Que ustedes, si es su primera vez, directamente les va a preguntar esto. Yo os pego mi contraseña, mi token, y ya. Entonces ya... Esa parte es bien importante. Cuando usen la función de git creates set, es sin nada. O sea, nada más con los paréntesis. Ahí no ponen el token. Lo ponen después cuando se los pregunta. ¿No? Cuando se los pregunta aquí abajo. Ahí es cuando lo copian. Y lo copian sin comillas. Pues, hace rato que Emiliano nos estaba mostrando su pantalla. Yo no entendía bien cuál era el error. Y es que se me olvidaba que era esta sintaxis donde, a diferencia de una función normal de R, pones el valor que quieres después. No al ver inicio. Normalmente una función de R, normal pones las cosas en los paréntesis. Y con eso ya básicamente le das tu contraseña, ¿no? Y pues esa sería como la primera parte que yo lo dividí. Entonces, pues no sé si ya van avanzando en esa parte. Y bueno, está empezado. A menos de que tengas mal internet o algo. Y pues sí, nada más, obviamente, si su token dura siete días y ya después no puedes entrar, pues es por eso que tu token ya expira, ¿no? En este caso, pues yo tengo dos tokens. Ya no se ve, por ejemplo, con la recargada de Fafin. Pues yo a lo mejor ya no necesito este token porque, pues acabo de hacer un, ¿no? Y aquí, pues nada más te va a decir como que, seguro que quieres quitar eso. Para que no, no sé, por error no vayas a borrar tus cosas. Y luego, pues, estoy confiando. Pero pues en este caso ya, o sea, yo acabo de generar otro. Pues no, no creo que tenga problemas, ¿no? O sea, no debería. Entonces estamos en esta parte. Que sería, pues darle tu usuario y tu correo. Bueno, no usuario, perdón, tu nombre. O sea, pues el que quieras, puede ser tu nombre completo o nombre de usuario. No importa realmente. Con este nuevo comando, vamos a editar este archivo. Y nos vamos a errar. Entonces tenemos el comando. Y esto lo que va a hacer es abrirnos el archivo que se llama gitconfix. Y me parece que a ustedes, no sé si les sale como más, este, generalizado. O sea, no va a venir nada aquí en el alfavista. Hasta que ustedes lo toquen, lo pongan. Ah, por ejemplo, Leo nos pone el ejemplo de su archivo de config, ¿no? El que estamos editando. Él tiene muchos más parámetros. Pero lo importante nada más son las primeras terres límites. Entonces, tal vez no lo dije bien. Pero lo que tienen que hacer ustedes es poner el nombre y su cuenta de GitHub. O sea, yo vinculé mi GitHub con esta cuenta, entonces, pues, puse esto. Y así me quiero llamar, ¿no? Entonces, lo guardas. O sea, tienes que guardarlo. Y me parece que para que surte efecto, tienes que reinicializar R. Entonces, lo que haríamos sería irnos a abrir y restart. Entonces, hasta ahorita, lo único que hemos hecho es pedirle un token y dar el token a RStudio para que lo tenga guardado. Y use this va a solicitar los permisos y configuramos el archivo config y pusimos nuestro nombre y nuestro correo. Entonces, ahora vamos a hacer, vamos a usar dos comandos que básicamente es iniciar el repositorio de Git y el de GitHub. No es lo mismo. Como les decía, o sea, Git es el sistema, ¿no? Puedes usar Git sin necesidad de GitHub. Este, GitHub necesita Git. Y el GitHub es el que nos permite tener las cosas web y tener las cosas más colaborativamente. Entonces, si ya van hasta acá, pues, sería correr así el comando tal cual. Y esto es lo único que nos va a hacer es hacer el repositorio de Git, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en este proyecto no tengo Git. Este, lo hice apenas hoy. Entonces, pues, nos sirve para checar esto, ¿no? Y es esta parte. Entonces, corro este código. Y creo que tiene que decirte como si quieres o no meter tus archivos, ¿no? En este caso, pues, la segunda opción es dos. Y creo que te lo vuelvo a preguntar. Entonces, bueno, aquí nomás me dice que si quiero guardar mis datos. Mi WorkState. Entonces, lo vamos a tener. Entonces, ahorita lo que voy a hacer solo es como reiniciarlo automáticamente. Y aquí no sé si noten, pero tenemos una nueva sección, que es este cuadrito. Y ya con esto, podemos ir checando las cosas. Pero ahora lo que queremos usar el repositorio, pero ahora para GitHub. Entonces, pues, usamos el comando. Y ya quedó. Entonces, a ver, aquí tenemos. Bueno, nos abrió automáticamente la parte donde está el repositorio. Entonces, pues, aquí pueden ver que mi proyecto aquí se llama prácticas SRNA 2021. Y pues, tal cual se llama el repositorio en GitHub. Y tiene los mismos archivos, ¿no? Entonces, está la carpeta VR y debe tener este archivo adentro. Podemos ir aquí acá, ¿no? Y abrirlo derecho. Y ya, pues, nada más posee esta línea. Entonces, aquí, pues, pueden visualizarlo, ¿no? Y entonces, tú ya puedes decir, ah, ¿quieres ver mi repositorio? Y ya le mandas este link a alguien y esta persona puede ver los archivos que tú hayas pusheado. Porque no, o sea, una cosa es que estés usando el git y otra cosa es que ya lleves los cambios a GitHub, ¿no? Esa parte es importante. Luego, la otra es, este, pues, ahorita ya hizo el, el commit. O sea, esto sube todos los archivos y realiza el commit. Entonces, tienes el initial commit. Y aquí puedes ver como todos los cambios que, o bueno, todas las cosas que le gastan, ¿no? Están rojos. Entonces, este, pues, así tienes ya tu repositorio. Y con estas dos líneas, pues, ustedes también deberían tener en sus, en sus, este, respectivos perfiles, en sus, su, su nuevo repositorio. En donde, pues, a lo mejor aquí solo llevan sus notas. Entonces, pueden poner notas o quieren ir haciendo un proyecto a la paz. Entonces, pueden decir, no, proyecto, equivo, o z, no sé. Bueno, ahorita vamos a ver como, bueno, esto fue el inicio, pero eventualmente voy a querer seguir añadiendo cosas o eliminando cosas. Entonces, ¿cómo, cómo haríamos eso, no? En este caso, pues, hay de dos formas, básicamente. Que es, o hacerlo desde línea de comandos, que aquí les pongo el último champ. De esta parte es, este, los posibles comandos que podremos usar. O algo un poco más intuitivo, que sería, este, pues, hacerlo desde la pestañita de git, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, tendremos que tener, no sé, escribir un nuevo archivo de dos maneras. Aquí les pongo esta, usando WriteLance, que básicamente solo hace, va a ser un archivo que esté en el subdirectorio R, que se llama PruebaHir, y que tenga la, los caracteres ahora. O, podemos, este, usar use this, de, para que abra R, un archivo de R, y acceder el, 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 entonces, pues, no sé, podemos correr los dos. Entonces, aquí ya está el nuevo, que es PruebaHir. Y si notan aquí, en la parte de git, porque a lo mejor están en otra sección, ¿no? Tienen que estar en git. Está un nuevo cambio, ¿no? Este, es el que hemos hecho. Entonces, ya cerré el archivo, y puedo volver a hacer otro archivo, ¿no? Ese archivo, pues, va a estar vacío, pero lo abro automáticamente, y automáticamente lo meten en R, en la capter. Entonces, puedo poner esto, no sé, nada más puedo llenar algo. Incluso no es necesario llenar, pero, sí. Y ahora, este, aquí, tal vez como, para hacer el espacio. Tendríamos, bueno, aquí ya tienes, pues, todos los archivos que hay, o creas de nuevo, o modificas. En este caso, pues, estamos modificando este markdown. Entonces, aquí también está, ¿no? Y, entonces, pues, tendríamos que añadirlo, en el caso de, 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 de los nuevos. Y, a ver, déjame decir si tienen los mismos nombres. Y, acá, pues, te dicen, true, porque, pues, solo lo pedimos para este, ¿no? Y, nosotros, pues, no, no les pedimos que los contemplar. Entonces, esto es para añadirlo, ¿no? Ahora, vamos a hacer el commit. Que, aquí, entre comillas, pongo un mensaje. Entonces, ese es el mensaje que va a dar guardado en el commit. Y, ya, pues, se subió el archivo prueba, ¿no? Entonces, lo corres, ¿no? Y te da un, pues, un identificador. Que lo puedes usar, este. Bueno, ahorita les enseño cómo lo, cómo puede ser más útil, ¿no? Y, si se dan cuenta, en esta parte ya desapareció ese archivo, ¿no? Entonces, este, esa es una forma. Luego, el otro comando sería que nos dé los últimos commits que hayas hecho. Aquí está otra vez el identificador. Y quién, quién lo hizo. Y el mensaje, ¿no? Aquí, pues, se subió el archivo prueba. Y el paso. Y el initial commit hicimos, este, hace rato. Y lo más importante, era para que lo puedas subir acá. Es porque aquí no, no ha habido cambios, ¿no? Entonces, no, no está este nuevo archivo. Entonces, ese es el push, básicamente. Vamos a ver si funciona. Ya debe funcionar. O sea, tienes las credenciales que le dimos anteriormente. Y, bueno, en este caso, transfirió... Ya deberíamos ver el nuevo archivo que acaba de ponerse en un minuto. Y aquí pueden ver, ¿cómo se llama el comita? Yo puse, ¿se acuerdan que el mensaje se subió al archivo de prueba? Y entonces, aquí aparece, ¿no? Que es lo que puse. Pues, por hacer pues. Y aquí está igual el identificador. Entonces, si en algún momento hay problemas con ese identificador, puedes ir a esa versión. Ah, igual aquí se ve, ¿no? Subió archivo prueba. Aquí está el initial commit. Commit. Inish commit. Y, básicamente, eso es como lo más básico de... Que pueden hacer, pero que les va a ser muy útil en todo esto, ¿no? Si cada día van haciendo un archivo nuevo de las notas o cada módulo, pueden ir subiéndolos y ya los pueden ir guardando como ustedes gusten. Ah, bueno, y por ejemplo, aquí la otra cosa que podemos ver es cómo hacerlo desde aquí, desde el RStudio, ¿no? Si no se van a hacer comandos. O sea, sí, igual se van a hacer comandos, solo que nosotros no lo vamos a IPEAR. Entonces, lo selecciono. Me parece que voy a commit. Y ponemos, este, agregando, luego a here. Y actualizamos Rmd, ¿no? Entonces, ya, quedó. Sin problemas. Y ya no tenemos nuevo aquí. Igual acá ya no aparecen los archivos. Y, este, podemos dar el push. Desde acá. Sí. Y esto, pues, va a subir las cosas a GitHub. ¿Ya? Entonces, ya está aquí el historial. Igual se subió archivo prueba en share commit, en agregar prueba here y actualizamos. Entonces, esto lo podemos cerrar. Y aquí está. Entonces, pues, vamos de nuevo acá. Y ahora tenemos ya los tres archivos. Y aquí está la cosa que hicimos, ¿no? Que está, ay, perdón. Que fue vinculando GitHub. Y, bueno, eso fue lo que cambió. Y, pues, este es completamente nuevo. Entonces, es hola, nuevo. Pues, o sea, esa parte sería básicamente todo lo que les enseñamos aquí. Pero, de nuevo, esto lo vamos a usar ahorita que Elisa nos dé lo de postcards. Entonces, lo vamos a reforzar, ¿no? No, no se preocupen tanto. Lo más importante es que lleguen hasta, hasta UseGitHub, ¿no? Que sería como que ya hayas podido hacer tu repositoria en vivo. Entonces, ya esto, pues, siempre puedes volver a esto y checarlo, ¿no? O, pues, desde, desde esta parte que les digo de la pestañita de Git que ahora tiene. Entonces, no, no hay tanto problema por eso. Y, bueno, eso sería todo. Y, bueno, veremos lo que resta para hacer el ejercicio en donde van a hacer su paginita web. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es nuestra paginita web de GitHub. Es similar a este paquetito, como que te deja tener tu propia página web de GitHub. Pero es mucho más sencillo. El paquete se llama postcards. Y vamos a tener cuatro templados. Entonces, vamos a esta página. Y los podemos ver, ¿no? Este es el de Joya. Joya Blue. Tres, tres. Y OnOffer. Entonces, en nuestra página web, básicamente lo que vamos a poner es, este, una pequeña descripción sobre ustedes. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son sus intereses, proyectos, publicaciones y ligas para contactarlos, no? Por ejemplo, todo esto del Twitter académico, sus GitHub y esto. Entonces, un ejemplo, podemos verlo aquí. Que tiene su book. Entonces, dice que está en contenido de ciencia de datos. Sus intereses son estos. Tiene estos proyectos. Tiene estos proyectos. O como esta página. Aquí tenemos la foto de Jeff. Sus links a GitHub. Proyectos. Las ligas a estos proyectos. Todo esto. Entonces, primero, pues, vamos a crear nuestro repositorio. Donde vamos a, donde va a vivir nuestra página web. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Todo como por las líneas de comando de RStudio. O directamente desde GitHub. Si lo quieren hacer desde RStudio. No sé, ¿cuál les interesa saber primero? ¿GitHub o desde la línea de comandos? Línea de comandos. Sí. Ok. Entonces, siempre revisen dónde están parados. Porque recuerden que si crean un proyecto dentro de otro proyecto, eso puede crear problemas. Aquí primero vamos a crear un proyecto con use this. Es muy importante que esta parte, su usuario, sea exactamente el mismo usuario que tienen en GitHub, ¿no? Por ejemplo, si esta persona, su nombre de GitHub es JTLK. Eso tiene que ir aquí tal cual. Si no, no va a abrir. Entonces, creamos este proyecto. Su nombre de GitHub.github.io. Entonces, ya, ¿no? Aquí debe aparecernos arribita en qué proyecto estamos parados. Aquí, por ejemplo, en mi usuario es emarques.github.io. Entonces, ya tenemos nuestro proyecto. Y vamos a hacer lo que nos mostró Citlal. Y que primero es configurar Git para realizar nuestro repositorio. Lo más probable es que les pregunte si quieren hacer los commits. Y se reinicie para que ahora en este proyecto nos aparezca el botoncito de Git que habíamos visto con Citlali, ¿no? Entonces, vamos a usar el use this. Le decimos que sí a todo. Y en esta parte, ahora vamos a tener esto de Git. Y ahora sí, ya que tenemos Git, este, bueno, nuestro repositorio de Git, podemos irnos directamente a ligar con GitHub. Una vez que ya tengan todo esto, pueden elegir una de estas líneas para correr. Ah, creo que no les puse que cargaran la librería de postcards. Ah, bueno, pero está con esto. Y eligen cuál fue el templado que más les gustó, ¿no? Fue el de joya, joya blue, restless y on offer. Entonces, voy a correr esto aquí. Entonces, primero, use this. Vamos a ver dónde estoy. Get working here. Estén documentos. Entonces, yo quiero que estén... Cdcb. Uno. Y su usuario, github.ai. Entonces, me va a marcar todo esto. Ahora voy a configurar Git. Ya me abrió este proyecto. Chequen aquí arriba. Este ya es el proyecto del .github.io. Si quiero. Si quiero. Ya se reinició. Ya tengo mi botón de Git. Ahora vamos a poner Git. Aquí ya está haciendo el push. Entonces, ya... Aquí podemos ver que ya dentro de mi repositorio tengo la página, su nombre de usuario, .github.ai. Ahora podemos elegir uno de estos. Voy a elegir tres. Entonces, ya me abrió este nuevo archivo, que es un index.rmd, con toda la base para crear mi página web, ¿no? Esta va a ser la imagen que va a tomar, que, por ejemplo, podemos ver que aquí ya está guardada dentro de mi proyecto. Es la cara de Frank. Aquí podemos cambiar las ligas hacia, por ejemplo, nuestro perfil de LinkedIn, perfil de Twitter, GitHub, email. Entonces, esta parte es la del código YAM, creo que se llama. Y ya aquí tenemos el código DR normal. Aquí tiene su biografía. Es de educación. Experiencia, ¿no? Entonces, yo aquí puedo tejer este documento. Y ya, ¿no? Aquí veo este que tiene el nombre que tenía, la biografía. Y así puedo ir como checando cómo se va viendo mi página antes de subirla. Bueno, entonces, aquí lo primero que hicimos fue crear el proyecto con nuestro usuario, ¿no? Se abrió este proyecto. Esto no existía este documento. Después, cuando hicimos git para que se hiciera el repositorio. Y luego lo ligamos a GitHub, a nuestro GitHub que ya teníamos las credenciales del ejercicio con Citlali. Luego, corríamos uno de estos para que nos abriera un archivo RMD llamado index, que va a tener el templado que ustedes van a poder ir modificando. Entonces, yo al correr postcards, el templado que me interesaba, ya me abrió esta página. Y esto ya lo voy a poder ir modificando. Ok, entonces, ya aquí podemos ir modificando la información. Por ejemplo, aquí que se agregó una imagen. Yo cuando instalé git, le pedí que me pusiera, creo que mi G64. Entonces, a pesar de que yo estoy en Windows, puedo usar líneas de comando como de Linux. Entonces, por ejemplo, yo sé que tengo mi foto en Pictures Elisa. Le doy un copy, que copie este archivo en esta dirección. Pero bueno, eso sí lo quieren hacer con línea de comando. Otra manera como más sencilla es que nada más agarren. Bueno, aquí pueden ir agregando también los archivos. Este, o con su línea de comandos, o directamente donde saben que tienen sus archivos, ¿no? Voy a postcard. Aquí tengo mi proyecto de usuario, GitHub. Ya la pego. Entonces, cualquier imagen que yo tenga ya en esta carpeta, yo la puedo mandar a llamar. Aquí nada más voy modificando mi nombre. En esta parte sí tengan mucho cuidado de dejar todo el formato como está, porque sí marca errores. Creo que si lo dejas pegado, te marca error. Si no dejas bien esta identación, te va a marcar error. Entonces, nada más sean cuidadosos al momento de ir editando su archivo. Agregan su GitHub. Van cambiando sus biografías. Bueno, todo lo que necesiten de agregar de su información personal. Y le hacemos el NIT que teja nuestro archivo HTML. Y ya, ¿no? Ya aquí tiene la nueva imagen. Tiene mi nombre. El link de GitHub ya debe ser el mío. Y así ustedes pueden ir modificándolo. Ahora, todo esto está dentro de la carpeta de mi computadora. Todavía yo no he hecho ningún commit ni nada. Entonces, podemos usar los comandos que nos enseñó Citlaly o estos botones, ¿no? Que con los botones, aquí lo que vamos a hacer es darle clic. Entonces, me interesa nada más estos tres archivos o los cuatro. Estos son los que se van a agregar. Y luego podemos dar nuestro commit. Ponemos como nueva información. Como mensaje de este cambio. Doy mi commit. Y ahora, le voy a dar el push para que ya viva dentro de mi GitHub. Entonces, por ejemplo, yo si entro al GitHub, voy a poder ver esta liga. Y si quiero ver cómo se ve mi página HTML, voy a copiar esta link. Así como se llamaron a su proyecto. Y ya debe poder mostrármelo, ¿no? Entonces, podemos hacer todo lo que hacemos con las modificaciones de un Markdown. Aquí le puse un link que lleva a esta misma página. Una página que lleva al laboratorio donde trabajo. Parece que HTML no tiene problemas con que pongan emojis normales. Que copien y peguen de cualquier página. Y esta parte es con otro paquete. Pero los iconitos nada más, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, los emojis, pues no tienes como un emoji de Twitter o un emoji de GitHub. Entonces, existe este paquete que se llama Font Awesome. Entonces, por ejemplo, si vemos mi index, vemos que lo único que hago es copiar este código entre las comillas. Que estoy llamando a Font Awesome, que tendrían que instalarlo. Le pido que llame a mi, el icono que tiene de Twitter. Y este es el color que va a ponerle. Y este va a ser el texto. Entonces, eso es lo que vemos en esta parte. Pero, bueno, no es necesario para su página, ¿no? Es solo como un extra. O sea, aquí la diferencia en lo que quieran ir modificando es que esto lo tienen que hacer en el formato YML. Y ya todo lo demás que tienen en esta parte del contenido lo pueden hacer con formato de Markdown. Entonces, sí es un poco diferente. Pero, bueno, son cosas extra que no es como muy necesario. Podemos quedarnos solo con los nombres e ir modificando nuestras ligas. A ver, si quieren, vamos a crear otro proyecto. Entonces, aquí estoy usando UseThis. Creamos el proyecto con el nombre del usuario, .github.io. Ya me abrió por acá mi nuevo proyecto, su usuario 2.github.io. Luego yo voy a tomar, aquí porque no está tan bien. Solo uno de estos, ¿no? Ahora voy a elegir joya. Entonces, aquí si ven, no tengo ningún archivo abierto. Todavía no hay nada. Solo está el proyecto, consola, terminal y trabajos. Cuando yo llamo a Postcards, me va a crear este índex, RMD. Los archivos que necesita. Yo aquí voy agregando los archivos para que tenga acceso a otra imagen. Ya sea con su terminal o directamente desde que muevan ustedes imágenes desde sus carpetas. Y voy modificando el código. Ay, perdón, olvidé algo muy importante. ¿Quién me dice que olvidé? O sea, yo hice un proyecto y abrí un Postcard. ¿Un Git? El Git. Falta. Ajá, no tengo la conexión a Git. Me va a reiniciar. Ya estoy en Git, pero también quiero que esté la conexión a mi GitCop, la web. Está creando mi repositorio en la web. Ya se hizo el push, ya existe ahí. Y lo abre, ¿no? Entonces, ya está aquí con mis objetos. Modifico este objeto. Y le voy a dar el Git. Que va a tejer este objeto. Que lo va a hacer un HTML. Entonces, vemos que aquí creo un nuevo archivo que se llama index.html. Usualmente se los abre automáticamente. Y ya está el archivo modificado, pero esto existe en mi computadora. Ahora, podemos hacerlo como con los otros comandos que nos mostró Citlali. En lugar de ir poniéndolo aquí. Entonces, podemos darle desde línea de comandos un commit all. Aquí la diferencia es que Citlali en el primero iba agregando archivos. Y ya luego hacía un commit. Con commit all, le estoy diciendo que todo lo que tenga, le haga el commit. Donde el mensaje. Veo que aquí ya cambió el estatus. Y pongo mi gir.git push. Aquí le faltan los paréntesis. Está buscando por mis identificadores. Se hizo el push. Y ya transfirió los opos. Aquí debe existir usuario 2. Dice que lo actualicé hace 30 segundos. Y ya. Eso es todo lo que necesitan hacer para que tengan su página en línea. Nada más que recuerden. O sea, si entran directamente al GitHub, no se va a ver. Tienen que usar este link. En mi caso sería emarques.github.io. Y creo que sería todo. ¡Gracias! 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 Gracias.